La cual ahora me siento feliz, dichosa, ¿no? Y bueno, los que son mamás de hecho que me comprenden y la madre daría la vida por los hijos, ¿no? Y esa es la fuerza que tengo, yo hasta mi muerte seguiré prácticamente al lado de ellos, ¿no? Para poder seguir adelante y seguir luchando, ¿no? A pesar que me voy tropezando, pero la fuerza que tengo de parte de ellos me va a levantar. Tengo un motivo para seguir adelante, ¿no? Entonces, ese es mi motivo que tengo, que son mis hijos. La cual la labor que he hecho también no ha sido fácil. He dejado de comer para darlo a ellos, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que a veces pasa una mamá, ¿no? A veces no cuentas con tu pareja. Tú tienes que vértelo a tu manera, ¿cómo vas a darle comer a ellos? ¿Cómo vas a pagar las cuentas, no? Entonces, es una situación a veces que, a veces, a veces en ese momento te caen de tristeza. Pero al ver a tu hijo y dices, no, tengo que seguir adelante, ¿verdad? Entonces, así es lo que yo he logrado también y así ahora sigo en la empresa y mi motivo así. Y mi hijo también me entiende, todo eso me apoya también. Y él también pertenece a la empresa Ángel Breña y también hace cosas que tiene que hacer a la familia, siempre hablando de la salud también, ¿no? Entonces, ese es el motivo, ¿no? Y decirle también, mamitas, ustedes también tienen sus hijos, me entenderán también, ¿no? A veces tengo ganas tal vez de llorar, porque es la misma emoción que siento, ¿no? Pero como madre, nosotros luchamos todos por nuestros hijos. A pesar que haya problemas, mamita, no hay que agachar la cabeza, seguir adelante, papi, con fuerza. Y seguir con alegría, porque los hijos cuando nos ven tristes, dice, mamá, ¿por qué estás triste? Siempre, a pesar que tú estás atrás de una puerta, ellos te ven triste, ellos se dan cuenta, ¿no? Entonces, no hay que afligirnos a los hijos, más bien al contrario, hay que seguir adelante con alegría y pasarlo bonito con nuestros hijos. El día domingo es un día muy especial, la cual a todas las mamitas les deseo que lo pasen bonito con la familia, con sus hijos, y ustedes hijos, también, valoren a su madre, mientras que lo tengan presente. Porque el día que ya no lo tengan, ya no lo van a hacer. Fuerte el aplauso, Valle, fuerte el aplauso. Qué lindo, qué lindo. ¿No merece un aplauso más fuerte? Con gringos y aplausos y silbidos, ¿cierto? Este es el sentimiento de una madre, el sentimiento de una líder y la persona que de alguna manera siempre nos inspira como aquella persona, un gran líder. Fuerte nuevamente un aplauso para Martita. Martita, qué bueno, qué lindo. Buenas tardes. Buenas tardes.